Para compartirle la historia de una familia, de una familia migrante, la historia paisanos, la historia de Serafín y Serafina. Serafín y Serafina eran dos hermanos gemelos. De niños se fueron sus papás, jornaleros de agrícolas, a Tenecepango Morelos. En los campos de agrícolas de Tenecepango murió Serafina y ahí fue sepultada. Serafín se fue a Estados Unidos. Serafín, señor presidente, fue abandonado en el desierto de Estados Unidos y aquí ya en distancia su cuerpo no se encontraba ni hijo ni muerto. Sus hijos, su esposa, sus padres, en cada tranecer en el horizonte, con una mirada en el espíritu, están con esperanza que algún día aparezca. Quiero expresar, señor presidente, que Serafín y Serafina son sus hermanos. Esa es la historia que hoy comparto con usted porque es la historia de muchos hermanos de aquí de la montaña que lamentablemente hemos vivido de carne propia las incidencias de la imaginación. A nosotros no nos tratan de la fuerza, nosotros la conocemos porque aquí nacimos, porque aquí crecimos. Gracias. 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 Gracias.